Oye, ¿qué te pasa? Me despertaste, ya estaba dormida. Pues sigue dormida, que no me pasa nada. Me voy a cambiar. ¿Y Adrián? Por fin se fue. Tuve que inventar que me estallaba la cabeza. ¿Vas a salir? Obvio, hermanita. Voy a ir al antro. Me voy a una verdadera fiesta. Estoy tan aburrida. Pero no te puedo decir, tal vez Adrián todavía está abajo y te va a salir. Ay, no, porque me voy a salir por la puerta de servicio. Pero de que hoy me divierto, hoy me divierto. Hola. ¡Holi, oli! ¿Cómo estás? ¿Cómo bien por aquí? Excelente, Sandra. Cuando me estuviera festejando en su mesa. Ay, te extrañaste, mi amor. Hola, mi reina. Mucho, pero más te extrañé. Tu cuello. Tus besos. No, 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 no Ay, otra vez te vas a ir. Te lo dije desde que te conocí. Soy un ente de la noche. Un vampiro que le quiere regresar a su casa antes de que salga el sol porque se puede quemar. ¿Cómo me gustaría que un día sí te quedaras? No, eso es parte del encanto, es parte del misterio. Nos vemos cuando Trina nuevamente se ve. Ay, ya casi amanece y Sandra no llega. ¡Qué bárbara! Ya casi amanece. Sabes que mis papás se despiertan con el alba. Ay, no sabes cuánto me divertí. Estuve en una verdadera fiesta. Todo me hace pensar que te estás viendo con alguien. ¿Qué comes? ¿Qué comes que adivinas? Eres increíble, Sandra. Adrián tanto que te quiere y tú poniéndole el cuerno. Ay, Adrián es un plato fuerte. No tiene nada de malo que antes de casarme... Sale a comerme el postre. ¡Eres una cínica! Ay, ya, déjame en paz, que me voy a dormir. Porque vengo cansada, saciada, pero cansada. Ay, yo me voy a bañar. Apenas tengo tiempo para irme a la clínica. Ay... Salió muy bien la recepción que le organizamos a Adrián. Fue un gran acierto, Neida. Tengo que propiciar la petición de mano de Sandra. Ese matrimonio tiene que concretarse lo más pronto posible para poder contener nuestra mala situación. No puedo creer que arreglen un matrimonio por conveniencia. En nuestra clase todos los matrimonios son por conveniencia. Pues no estoy de acuerdo en que se unan dos vidas por otra cosa que no sea por amor. Y estoy segura que Sandra no está enamorada de Adrián. El amor viene después. Ay, disculpenme, tengo que ir a la clínica. ¿No te das cuenta que para nosotros es una afrenta pública que tú estés trabajando de enfermera? Fue lo que me dejaste estudiado, papá. Y no pienso renunciar a mi realización personal por el que dirán. Voy a ver cómo me las ingenio para estudiar medicina. ¿Sigues con ese despropósito? La medicina es una carrera muy larga. ¿Qué, no piensas casarte, tener hijos? Sí, claro que lo pienso. Entonces, ¿por qué insistes en regresar a la universidad a tu edad? Ya estás grande como para dedicarle años al estudio de la medicina. Entre la teoría y las prácticas de los hospitales son como diez años. Es obvio que jamás me vas a entender, que no me van a entender ninguno de los dos. Así que no pienso desgastarme en darles una explicación. Con permiso. Me lleva, se me olvidó poner la alarma. Ya no voy a llegar donde tengo que llegar. Doña Refugio, estoy terminando de aplicarle el broncodilatador para que disminuyan los espasmos. Gracias, Clarita, porque a veces siento que me hago horrible. Ay, no se preocupe, con la inhaloterapia va a sentir un gran alivio. Qué linda eres, hijita, y qué buena persona. ¿Vino sola? Sí, mi hijo trabaja tanto que yo creo que se le pegaron las sábanas. No te preocupes, agarré un taxi del sitio para venir sin peligro. No se preocupe, yo la voy a acompañar a su casa. ¿De verdad, Clarita? Sí, por lo pronto, relájese. Qué bueno que tu mamá se fue a desayunar con sus amigas para platicar tú y yo, hijo. Muchas gracias, Lilia. Te puedes retirar a la cocina. Con permiso. Ahora que ya terminaste tu doctorado en economía, quiero que tomes las riendas de la empresa. Sí, yo estuve revisando algunas cosas y hubo algo a lo que no pude ingresar ni con la contraseña, el proyecto Halcón. Sí, ese es el proyecto más importante de esta empresa. En su momento te explicaré en qué consiste. Por lo pronto, empieza con lo más cotidiano. Este proyecto requiere de una preparación que no se adquiere en las universidades. Confía en mí. Clarita, yo no quería que te molestaras. No es ninguna molestia, es más, yo puedo darle la inhaloterapia en su casa. Mamá, perdón, se me hizo tarde. No te preocupes. Mira, te presento a la enfermera que me ha estado atendiendo. Ella es Clarita. Mucho gusto, me llamo Francisco. Clara, ella me va a hacer el favor de ir a la casa para aplicarme las inhalaciones que necesito. ¿De verdad? Sí, yo estoy para apoyar a mis pacientes. Te agradezco todas tus atenciones. Entonces te espero mañana, Clarita. Sí, que les vaya muy bien. Mamá, ¿en serio va a hacer que vaya todas las tardes a su casa? Sí, y seguro vas a estar de coqueto con ella, pero yo le voy a decir que no te haga caso. Mamá, no me vaya a quemar con ella. A mí me encantaría que vieras a Clarita con otro día. Los ojos. Su mesa de siempre, don Francisco. Muchas gracias, Nicolás. Y ya sabes, botella de champaño. Sí, don Francisco. Y ahora la va a necesitar más que nunca. ¿Por qué? Híjole, don Francisco, por algo que salió en el periódico y tengo que mostrarle, aunque no le va a gustar. No, Francisco, no creo poder verte hoy. Está bien, lo voy a intentar. Ay, si me vas a hacer todas esas cositas, se me va a antojar. Y sí, puede ser que vaya a comerme el postre contigo. Seguro ese es con el que engañas a Adrián. Si vas a reprochar, primero ten el valor de hablarme derecho, de decirme que estás enamorada sinceramente de Adrián. ¿Por qué soy capaz de hacerme de un lado para que tú, mi hermana, seas feliz con él? Pues sí, amo a Adrián. Lo amo desde hace mucho tiempo. Desde que era una niña y me salvó de ahogarme en la alberca. ¿En serio que eres más tonta de lo que pareces? ¿Te creíste que iba a dejar a Adrián? No soy tonta como tú para dejártelo. No voy a renunciar a sus millones, a la vida cómoda que me gusta. Soy tan lista que ni siquiera mis papás saben que ando con otro. Pero yo sí. Pues tú te vas a quedar callada porque no tienes pruebas. Y yo voy a decir que todo es un invento tuyo porque estás enamorada de Adrián y no soportas que él me prefiera a mí. Así que te quedas callada. Porque además... Eres tonta. Y así son las tontas. Calladas. Me decidí a venir a verte y tú me traes a la oficina. ¿Por qué? Porque quiero preguntarte sobre la fiesta que estuviste ayer antes de venir adelante. Fiesta por la que saliste retratada en el periódico donde dicen que tienes novio. Hay que leer una recepción en tu casa. Y lo más interesante es que aseguran que próximamente van a anunciar su compromiso de boda. ¿Es verdad, Sandra? ¿Andas de novia con otro hombre? Yo nunca te prometí otra cosa de la que tenemos. Y mucho menos matrimonio. O sea, ¿qué te piensas casar con él? Solo tengo que responder primero a él cuando me lo pida. Yo no tolero las traiciones, Sandra. Tú sabes de lo que soy capaz. Te podría matar si se me diera la gana. ¿Sí? Mátame. Mátame a Jesús. ¿Por qué me miras así? Porque no sé si es la última vez que hacemos el amor. La fiesta entre nosotros dos no tiene por qué aguarse. A mí me encantaría que sigamos haciendo el amor sin importar ninguna otra circunstancia más que el fuego de la pasión que enseñemos. Yo no solo siento pasión por ti, yo siento amor verdadero. Yo quiero una mujer para que sea mi reina, mi cortesana. Ya te expliqué que estoy muy presionada por mis papás. Trata de entender. Vamos a quedar en la ruina si no me caso con Adrián. Yo también tengo dinero. Pero no tienes clase. Eres un nuevo rico y desafortunadamente para la gente como tú el dinero no lo da todo. Quítense. Terminamos definitivamente. Yo no soy plato de segunda mesa. No, tú eres el postre. ¡No! Yo soy el único. Y si lo pasamos tan bien en la cama, imagínate lo que hubiera pasado si hubieras aceptado ser mi compañera. Espero lo tengas presente cuando te acuerdes de nuestros encuentros. Ya me llamarás. No me había dado cuenta de esto. Ella es Clarita. Mucho gusto. Me llamo Francisco. Clara. Clara es hermana de Sandra. Hola. Hola. Clara. Pasa, por favor. Te ayudo. Gracias. Pasa. Estás en tu casa. Por favor, siéntate. Mi mamá no tarda en salir. Tienes una casa muy bonita. ¿Ah? Yo vivo en otro lado. Aquí solamente vive mi mamá. No sabía. Hay una mejor manera de que comiences a saber más de mí y yo de ti. Bueno, no hay mucho de mí de lo que podamos hablar. Yo creo que sí. Me encantaría conocerte. Me gustaría salir contigo todas las tardes, después de que termines la inhaloterapia de mi mamá. ¿Qué dices? Que sí, acepto. Me juntamen. Comienzan. QAC. Uelma. ¿Qué? Esta noche suces Kah一點. Gracias por ver el video. Francisco, no esperaba verte aquí. Yo tampoco me esperaba sentir lo que siento por ti en tan poco tiempo que hemos salido, Clara. Yo la paso increíble contigo. A mí no me gusta perder el tiempo y lo que me gusta es pasarlo junto a la mujer que quiero para convertirla en mi reina. Francisco. Ay, Ana. Clara, ¿quieres ser mi reina? Sí, sí quiero. Mi reina. Gracias. No, 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 no. Sí, ya tengo novio. ¿Lo conocemos, hijo de alguna amistad? No, papá, y prefiero reservarme quién es. No quiero que me echen a perder mi noviazgo porque no es un muchacho de nuestra clase. Debe ser un don nadie. No, es un muchacho trabajador que tiene dinero y buen gusto. Sí, pero no tiene cuna. Ay, no podía esperar otra cosa de ti. Con tu manera de pensar, por lo menos me doy de santos que te vas a casar. Aunque sea con un nuevo rico. Cómo se nota que andas feliz porque ya eres novio de mi enfermera. Me encanta que hayas decidido salir con ella. A mí también, mamá. Desde el principio me parecía una mujer distinta. Claro, en ese ambiente en el que tú te mueves, no ibas a encontrar a una muchacha como Clarita. Yo estaría encantada que te casaras con ella y tuvieras hijos. Mamá, no soy impaciente. Ya somos novios. Tienes razón. Solo espero que esta cosa que tienes de buscar el peligro no te haga equivocarte con esa buena muchacha. No va a pasar nada, mamá. Eso es lo que tú dices, pero yo siempre sufro porque sé que en cualquier momento me van a decir que estás muerto. Ya lo hemos hablado. ¿Qué quieres, hijo? No me queda de otra más que aceptarlo. Pero soy madre. Me angustio. Me angustio mucho. Ay, nada me gusta. Yo creo que voy a tener que ir a comprarme un modelito nuevo para la recepción de mi petición de mano de esta noche. Ay, Clara. Yo pensé que nos estabas vacilando con el asunto de tu novio, pero has estado como boba desde ayer. No los estoy vacilando. ¿De verdad tengo novio? Pues invítalo esta noche a mi petición de mano. Así lo conozco y hasta podemos salir en parejas. No sé, Sandra. No quisiera que lo fueran a incomodar. Tú andas de novia y eso no me lo quiero perder. Tienes que traerlo a la recepción, anda. Está bien. Le voy a decir que venga. Ay, sí. Permiso, permiso. Claro, mi amor, por favor, señor. Gracias. Brindo por nuestros hijos, por su felicidad y por el futuro promisorio que les espera. Salud porque haremos grandes negocios gracias a la unión de nuestras familias con el matrimonio de nuestros hijos. Ay, salud. 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 ¿Y tu novio, hermanita? Ya es tarde y no se aparece. Supongo que no tarda en llegar. Algo debió retrasarlo. Ay, seguro es él. Voy a recibirlo. Ay, Francisco, mi amor. Mi reina, estás bellísima. ¿Sabías que tu belleza es más clara que la luna? Ay, Francisco. Mejor ven para que te presente. Mira, Francisco, ellos son los novios que se van a casar. Mi cuñado Adrián y mi hermana Sandra. Adrián, Sandra, quiero presentarles a Francisco, mi novio. Mucho gusto, Francisco. Mucho gusto, Adrián. Y muchas felicidades. Me da mucho gusto conocerlos en tan felices circunstancias. Tanto gusto. Gracias. 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 Gracias.